Hola bichejos, hoy vamos a hablar sobre los cocodrilos, pero antes quiero mandar un saludo a Ismael Martínez Atencio, que me dijo que el cocodrilo es su animal favorito y espero que le guste el vídeo. Bueno, primero un par de datos, ¿sabías que los cocodrilos no tienen lengua? Para comerse su presa, el cocodrilo lo hace trozos dentro del agua que pueda digerir. El cocodrilo tiene el mordisco más fuerte en la actualidad, ejerce una presión de casi mil kilos. Cuando el cocodrilo muerde a su presa, hace una cosa que se llama giro mortal. El cocodrilo gira sobre sí mismo arrancando trozos de la carne de su víctima. Muchas veces veréis en los documentales a los cocodrilos tomando el sol inmóviles con la boca abierta. Este gesto no lo hacen para intimidar, sino para mantener su temperatura. Teniendo la boca abierta, regulan su temperatura. A sus crías, las madres también las transportan en la boca. Las cogen de chiquitillas, las meten en el agua, en un lugar seguro, dentro de su boca. Y a veces se quedan ahí dentro de la boca de la madre hasta que pasa el peligro. En muchas ocasiones incluso transportan a pequeñas tortugillas. Es curioso. ¿Pensáis que todo el poder del cocodrilo está en su boca? Para nada. Lo mejor del cocodrilo es su cola, la cual le sirve para nadar a gran velocidad o propulsarse, saltando hasta dos metros por encima del agua para atrapar a algún animal que esté en la rama de un árbol. Pero eso no es todo. El motivo de que el cocodrilo sobreviviera a la extinción que acabó con los dinosaurios fue sin duda que en su cola almacena grasa. Y puede estar hasta dos años sin comer y sin beber agua. También de un coletazo puede matar o aturdir a su presa. Los cocodrilos son territoriales y en una charca o río suele haber un alfa. En época de cero suele haber enfrentamientos y normalmente se queda la cosa ahí. Pero algunas veces llega la sangre a río. La parte inferior del cocodrilo es su parte más vulnerable y blanda. Y aunque su fuerza de mordida es muy poderosa, los músculos que tiene para abrir la boca no lo son. Con simple cinta aislante o una cuerda puede impedir que la abra. Existen muchos tipos de cocodrilos, siendo el de agua exhalada el más grande de todos. Este de aquí es un falso gavial. Los gaviales, los falsos gaviales tienen estos cicos largados porque están diseñados exclusivamente para cazar peces. Pero, ¿tú te atreverías a nadar con ellos? Si te ha gustado el vídeo, comparte y déjame un like, que me ayudáis mucho. Un saludo, bichajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!